¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo. Bueno, en esta ocasión os traigo la demo lanzada ayer después del Resident Evil Showcase llamada Maiden. Bueno, demo que es exclusiva para las consolas de Playstation 5. Y bueno, no sé si más adelante la pondrán también para el resto de plataformas o incluso para Playstation 4. Porque también, como ya sabéis, sale en esa plataforma este juego. Juego que ya han dado fecha de lanzamiento también, que es para, si no me equivoco, el 7 de mayo. Y bueno, yo os mostraré la demo. Supongo que será una demo cortita, igual que ya sucedió con la demo del Resident Evil 7. Bueno, protagonista también es Ethan, 7 años después de la última entrega de Capcom. Y bueno, como veis nos encontramos ahora mismo en una mazmorra, en la que tenemos que salir de ella. Y veremos cómo salimos de aquí. De aquí de momento he visto algo con lo que interactuar. Aquí es un trozo de papel. Escrito solo por un lado. Veremos lo que pone. Para quien intente escapar de este lugar, espero que esta nota sea de ayuda. No nos conocemos, pero deberás confiar en mí si quieres sobrevivir. Primero tienes que salir de esta celda, busca a tu alrededor, arrastrate por el suelo si es necesario. Busca después aquello que necesitas para escapar. Estará escondido donde menos lo sospechas, bañado en sangre. Todo esto parece pistas de cómo salir de la mazmorra. Una vez que salgas de la mazmorra deberías ver una habitación, pero la puerta no es la salvación. La luz es lo que te llevará por el camino correcto. Es posible que te encuentres en un callejón sin salida, pero no te rindas. Debería haber un camino alternativo en alguna parte. Una vez que veas una escalera podrás al fin subir. Cuidado y que no te vean. Estoy planeando escapar esta noche y rezo porque los que le dan esta noche consiguen hacerlo con vida. Parece una pista. Y la primera pista dice que tenemos que salir de aquí, aunque sea agachándonos. Vale, aquí parece que hay una salida debajo de este banco. Dios, aquí hay una letrina llena de gusanos que es totalmente asqueroso. Por la izquierda no podemos ir porque está todo bloqueado. Aquí hay otra nota. Medicinas para mantener con vida al ganado. Pero no parece que se puede interactuar con nada más. Iremos por la otra puerta. Bueno, por el pasillo que estaba abierto. Esto está repleto de manchas de sangre. Esto parece un cadáver. O al menos el trozo de un cadáver envuelto en un saco. Esta está bloqueada con una cadena. Aquí hay una señora. Por supuesto, parece que está muerta. Está todo repleto como de máquinas de tortura en todas las celdas. Incluso unas máscaras. Aquí hay otra puerta bloqueada con una cadena. Y en el interior hay un cadáver colgando. Bueno, al menos el trozo de un cadáver. Porque le faltan las piernas. Aquí hay otra puerta. ¡Hostia puta! Madre mía, la silla como para sentarse ahí. Vale, aquí hemos llegado ya al final. Porque hay otra puerta. Que estará bloqueada, por supuesto. Y aquí necesitamos algo con lo que interactuar. Que evidentemente el papel no va a servir. Aquí se ha sentido un ruido. O sea, la mujer parece que se ha movido del sitio. Ya no está ahí sentada, sino que ahora está tumbada y tiene una especie de alicates. Un cortacadena, me imagino que será. Clavado en la espalda. Lo raro es que se ha movido. Y esto ya daba el rollo. Aquí ha caído el trozo de un cuerpo. ¡Hostia! Bueno, abriremos las puertas con el cortacadenas. Como que ya podré. Aquí hay un recipiente con lo que parece sangre. Vale, en el interior encontramos una gánzua. Y esto es parte de la otra, de la segunda pista que nos encontrábamos, que leíamos en el papel. Exactamente es, busca después aquello que necesitas para escapar, estará escondido donde menos lo sospechas, bañado en sangre. Vale, ya hemos hecho la segunda pista. Ahora iremos a por la tercera. Una vez que salgas de la mazmorra deberías ver una habitación, pero la puerta no es la salvación. La luz es lo que te llevará por el camino correcto. Vale, pues tenemos que buscar una puerta y seguir una luz. Abriremos también la otra puerta. Aquí hay una nota en la pared que no había visto antes. ¡Hostia! La mujer se ha vuelto a mover otra vez. Cada vez está más fuera de la celda. Y si aquí hay una nota que pone Help me, brother. Ayuda a mi hermano. Lo que da más rollo es la mujer, porque cada vez está más fuera de la celda. Ahora que hay algo golpeando esto. Bueno, voy a abrir rápido la puerta. ¡Hostia! Pobre hombre. Está todo reventado por dentro, sin las piernas. Con unos cortes en el pecho. Pero no parece que haya nada más en la habitación. Veremos si no sale nada de ahí. Madre mía, qué máscara. Vale, con esto abrimos la puerta. O la puerta fría. Y aquí hay un mecanismo que supongo que abrirá la puerta esta. Vale. Y también parece que han parado los golpes. No sé si esto será parte de la pista que dice que la puerta no es lo correcto, sino que siga la luz. Uff, pero no sé si será esto. No sé si será esto. Aquí hay una especie de murales. Un montón de guerreros, con arcos, espadas, todos mirando hacia la puerta. Esto, aparte de moverse, no parece que haya nada más, porque no se puede interactuar con él ni hacer nada. Bueno, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante. Aquí hay algo que parece que gima, que esté gimiendo dentro de los barriles. Y esto que chorrea de este, no sé si es sangre, o vino, o alcohol, no sé. Parece sangre por los rastros del suelo. Aquí sigue el rastro. ¡Guau! Ahí se ha visto una sombra. Y unos pasos... de alguien que se aleja. ¡Ostras! Aquí hay alguien cerrado dentro de este barril. Un tocadiscos. Dance, macabre. Pero no se puede hacer nada más con él. No, la puerta está cerrada. Que también podría ser lo de la pista. La puerta no es lo correcto, sino que sigue la luz. Huele como el aspecto que tiene. Horroroso. Aquí se ve luz. Vale. Pues esto será lo de la pista. Que decía que la puerta no es lo correcto, sino que sigamos la luz. Vale. Pues esto será lo de la pista. Aquí hay montones de botellas de vino. No sé de lo que es. No sé de lo que es. Parece vino. Aquí se ve más luz. Vale. Aquí hay un ladrillo con el que interactuar. Vale. Pues esto... Imagino que debe ser parte de la pista que ponía el papel. Así que vamos a seguir siguiendo las luces del camino. Aquí hay otra nota. 9 de junio de 1958. Hoy ha sido mi primer día trabajando en el castillo. Qué sorpresa me llevé al ver que el lugar está gobernado por mujeres. Nuestra señora y sus hijas insistían en que no nos preocupáramos. Que no mordían. Lo decían de una forma un tanto peculiar. Bueno, como ya sabéis, en los trailers se han visto vampiros. Así que eso de que no mordían debe referirse a eso. Han pasado dos semanas desde que empecé a trabajar en el castillo y estoy un poco asustada. Una de las sirvientas, Adela, cometió un error y la señorita Daniela le cortó la cara con un cuchillo. Oigo aullidos por la noche como si fantasmas polularan por los pasillos. Quiero irme a casa. 8 de julio de 1958. No sé qué debo hacer. Las señoritas se quejaban del calor durante la cena. Así que abrí la ventana. Solo un poco. Cierrala. Cierrala de inmediato. Me gritaron a la unísono. Me temo que van a llevarme al sótano y nunca más sabrán de mí. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Bueno, aquí hay más botellas de vino. Aquí hay una escalera. Mira, aquí hay una escalera. Vamos a seguir por aquí. Vamos a seguir por aquí. por un hueco cae en la pared aquí hay un amuleto un collar de huesos de animal utilizado para orientar el mal me lo quitaron al meterme en la mazmorra no parece que haya nada raro al inspeccionarlo simplemente parece eso un collar, un amuleto con un hueso de algún tipo de animal o no sé de nuevo voy a escuchar los pasos puerta cerrada no sé si será importante porque hay dos figuras justo en los laterales de la puerta vale, en esa puerta de ahí al fondo se ha visto pasar la figura de algo y ahora un portazo estamos en la parte de arriba vacío del salón principal vacío aquí están las escaleras aquí tiene toda la pinta de que va a faltar el ojo para poder abrir esto ya tenemos varias puertas cerradas pero solo esta nos da la pista de que le falta algo para poderse abrir la otra no nos decía nada en especial simplemente estaba cerrada otra más de cerrada bueno, pues por aquí arriba no parece que quede nada más bueno, iremos hacia la parte de abajo y esa sonrisita un tanto macabra queda más mal rollo aquí se ve una puerta que esto parece la puerta de la entrada y por supuesto está cerrada aquí hay otra puerta también cerrada aquí hay ropa quemándose en el fuego pero no deja hacer nada más con ella simplemente dice que es la misma ropa que yo llevo puesta parecen manchas de pintalabios y en el interior sangre que en parte tiene lógica si aquí habitan las vampiras que seguramente habréis visto ya durante los distintos trailers del juego pero con la taza no se puede hacer nada más simplemente inspeccionarla y ya está aquí también hay un montón de rastros de sangre que llevan hacia esta puerta otra nota candidatas Irina, Mijaela, Lois o Luis Descartes, Dandola, Greta, Nadine, Camelia Bianca, Melina, Astrid y Utmila Rosalinda, Alina, Estefana y Gabriela candidatas a qué a vampiras bueno, seguiremos por aquí donde están los rastros de sangre vale, otra puerta cerrada aquí hay una ventana abierta que no sé si será referencia a la nota que nos habíamos encontrado antes vale, aquí falta la llave bueno, aquí hay una copa muy chula estéticamente la verdad y aquí sí que hay algo en el interior parece una especie de anillo bueno, de hecho es un anillo del ojo maldito y este al inspeccionarlo seguramente sí que nos dejará sacar el ojo que ya veréis como lo vamos a necesitar en la parte de arriba el ojo que parece que se mueva al girar el anillo parece que nos esté observando todo el rato qué mal rollo que da bueno, aquí no parece que haya nada más seguiremos otra vez a la parte de arriba a ver si este ojo es el que nos sirve en la estatua ah, mira, ahí hay una sombra hay algo que va hacia arriba que hacia dónde habrá ido voy a ir hasta la otra puerta que estaba cerrada por si acaso por si acaso esto sigue cerrado bueno ir hacia la puerta que le faltaba el ojo no 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 aquí hay más botellas de vino todo está repleto de botellas de vino aquí hay otras tres aquí hay una puerta y en el interior hay unos libros y esto que parece una especie de dibujo con unas calaveras yo estoy escuchando ruidos aquí hay otra vale, aquí está la llave del patio que supongo que será la de abajo otra nota las técnicas de vitivinicultura del castillo Dimitrescu datan del siglo XV mucho antes de que los habitantes actuales ocuparan el lugar Alcina Dimitrescu usa una técnica legendaria y bastante peculiar para enriquecer la intensidad del sabor y dotar a sus cosechas con una esencia muy robusta su mejor reserva recibe el nombre de Sanguis Virginis que significa sangre de virgen Alcina la guarda en una botella decorada con intrincadas flores plateadas miraremos si hay alguna botella con esas características que podamos interactuar al menos con ella que al menos no parece que estén en esta habitación así que iremos otra vez para abajo si es que no nos llevamos ninguna sorpresa más aquí había otra puerta pero sigue cerrada ¿qué ha dicho? I'm watching you te veo o te estoy viendo ¿y dónde estás? eso es lo que ha dicho eso es lo que ha dicho, ¿no? I'm watching you que eso significa te veo o te estoy viendo no voy a llegar a la cena hostia, ¿eso qué es? ¡Hola! estos son las vampiras uy, tú viene otra vez corre, corre, corre no sé si iré a mirar si está otra vez o no venga, con tu cuevas ¡vampira! 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 bueno, pues parece que se ha ido vale, iremos a usar la llave del patio a ver si lo podemos usar ahí vale, esta es la vampira del trailer es una mujer enorme ¡hola! ¡odiós! ¡me cago en la leche! anda, gracias por jugar a nuestra demo vale, pues aquí termina la demo de este Resident Evil 8 Village con esa última imagen de la vampiresa esa enorme y justo antes de justo después de ver no sé si supongo que sea alguna de esos secuaces bueno demo cortita pero intensa, eso sí con dos escenarios primero en las en las catacumbas digamos donde están las las prisiones esas demoníacas llenas de máquinas de tortura y luego ya en la mansión donde hemos podido ver a las dos vampiras bueno, supongo que la vampira jefa debe ser esa mujer de última con las garras y la otra que nos ha chupado un poquillo de sangre bueno con ganas de que salga el juego ahora aún más como ya os he dicho al principio juego que tendréis en el canal por supuesto y bueno chicos de momento la dejamos aquí no creo que haya nada más después voy a echar un vistazo mientras me despido y lo dicho bueno de momento lo dejamos aquí seguimos con lo del principio otra vez pero bueno lo dicho espero que os haya gustado de ver vídeos y así pues como siempre dejáis un like si tenéis alguna duda comentarios sugerencias me lo dejáis en la caja de los comentarios compartid con vuestros amigos para que llegue a más gente y suscribíos para más muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente adiós y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente